Son espacios para la liturgia y actos públicos de relación con la divinidad. En el segundo, son espacios sociales para la actividad política, para la asamblea, para el movimiento organizativo de las sociedades. Y en los terceros, muchas veces ya son espacios virtuales. Más que lugares, lo que tenemos son, como dice Oye, no lugares, es decir, sitios que son iguales en todos lados, aeropuertos, cajeros automáticos, balnearios, a lo mejor hasta estadios de fútbol, no lo sé, pero son sitios que no tienen una identificación con una sociedad, con una historia. Y son espacios para las redes sociales, espacios dialógicos. Más adelante hablaré un poco más de la noción de dialógico, para teleconferencias, comunicaciones familiares por Skype y demás. Es decir, lo que usamos muchos de nosotros todos los días, trascendiendo fronteras físicas, a veces idiomas, razas, etc. Y como dije, estos tres momentos corresponden a tres momentos de las imágenes y de los símbolos. Las imágenes, brevemente, me importa mucho distinguir que tienen dos dimensiones, dos formas de existir, una dimensión física o estética, es decir, son objetos materiales que podemos ver, tocar, transportar, destruir, comerciar con ellos como objetos, un cuadro, una escultura, una fotografía, etc. Esa es su dimensión estética, o las imágenes como objetos en el tiempo y el espacio. Pero también hay imágenes no estéticas o no sensibles, es decir, aquellas que imaginamos, que integran los sueños, los recuerdos, los proyectos, eso que se llama el imaginario, que compartimos de manera más o menos definida, pero que a una sociedad le sirve de cohesión. Se habla de un imaginario nacional, regional, etc. Son ideas, son a veces mitos, son proyecciones que dan cohesión a un grupo social, pero también en el plano individual. Las imágenes que cada uno en su privacidad más profunda tiene, recuerdos lejanos o cercanos, proyecciones de lo que quiere hacer, fantasías, son imágenes, desde luego, no se ven, no se tocan, se pueden destruir de otra manera que las imágenes físicas, pero ahí están. Y hay una interacción, eso también es importante, entre ambas esferas de las imágenes. Las dos son reales, las dos tienen una existencia, pero tienen distinta manera de ser reales, de existir. Mis fantasías son reales como fantasías. Son irreales si las comparo con la existencia objetiva de las cosas, objetual, pero son una realidad. Y a veces una comunidad comparte esas imágenes, son parte de su realidad. Entonces, esto se da en la vida de las sociedades y se da en los tres momentos de que yo estoy hablando. Creo que los espacios públicos se alimentan de los dos tipos de imágenes. Las primeras, como dije, pueden ser objetos físicos, monumentos, ruinas, plazas públicas, objetos que se atesoran en los museos, en colecciones públicas diversas, que se muestran en eventos, no sé, desfiles, conmemoraciones anuales, alegorías, etcétera. Y las segundas, a veces están en los mitos, incluso a un nivel psicológico, en lo que se llamaba Jung, el inconsciente colectivo, son arquetipos, que están ahí funcionando y que muchas veces se traducen a esas imágenes físicas. Por otro lado, los símbolos. Podemos distinguir entre tres modalidades de las representaciones. Puede haber más, desde luego, pero aquí me refiero a tres formas de representar mediante objetos, mediante imágenes. Una es hacer copias, es decir, una representación mimética. Si yo represento al gobernante, al emperador, pues esa imagen tiene que parecerse al gobernante, al líder, al personaje público. No se puede confundir con la de otro personaje. Se trata de una representación por semejanza icónica, en donde la gente reconoce, los usuarios reconocen aquello que se está representando. En el segundo caso, como signos, esa representación ya no se basa únicamente en el parecido físico, en la iconicidad, sino que se codifican algunos rasgos o se abstraen algunos elementos que van a significar aquello. Que se yo, el emblema de una empresa, los colores de una bandera, de un país, de un equipo de fútbol, significan esa institución, esa persona, un grupo social, se representa mediante ciertas figuras, imágenes, formas. A veces son textos que representan los sonidos de las palabras y diversos tipos de imágenes, por ejemplo, no sé, los paisajes de una nación que la distinguen de otra nación por su geografía o su entorno natural. En la historia de México, eso se dio mucho en el siglo XIX, el paisajismo, la fotografía, incluso las expediciones científicas que se hacían para identificar a la nación. Y en el tercer caso, como símbolos, que es lo que aquí más me interesa, ya las imágenes o los objetos representativos no se basan sólo en la semejanza o en una codificación, una codificación hasta cierto punto arbitraria, como en todo sistema de signos, sino que el símbolo, a diferencia del signo, tiene ya un poder. Es, a veces, más que una representación, es una presencia. Está en ese límite. De manera que un símbolo de un país, de una nación, de un grupo, de una institución, no puede ser modificado, así como así. Recuerdo que de nuestra UNAM se ha hablado en algunos momentos de rediseñar el escudo, por ejemplo. Imagínense. Yo leí y recuerdo cuando Vasconcelos diseñó el escudo, no sé si él lo dibujó personalmente, y él decía por qué tenía que llevar esos elementos. Luego el lema que le puso, y es tan potente ese símbolo, que difícilmente se va a cambiar mientras exista nuestra universidad. Es un ejemplo. Por los símbolos, se mata o se muere. Y es real. Pienso ahorita en el caso de Cataluña-España, hay una guerra de símbolos también en las calles, más las otras que están allí involucradas, y lo ve uno, cuando ve las fotos de las manifestaciones, al menos yo me fijo, si solo hay banderas de Cataluña, es un bando. Si hay banderas de Cataluña y de España, es el otro bando. Y hay quien las destruye o las cuida, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la imagen del emperador, en tiempos donde hay emperadores, muchas veces era también la imagen de Dios, y el emperador era un dios. Y la imagen del dios era o es el dios mismo. Como la imagen de la virgen, es la virgen, no es solo una imagen. Ahí está presente. Entonces, el signo se distingue por su gran densidad de significados, lo cual le da poderes. Hay muchos casos, ¿no? Vírgenes que ayudaron a salvar a una ciudad de los invasores, guerras de imágenes, iconoclastia o iconofilia, según sea la postura ante las imágenes. Destrucción de las imágenes de los vencidos, e imposición de las imágenes de los vencedores. Todo esto se basa en nuestra condición de homo simbólicus, o sea, somos seres simbólicos los humanos, además de tener otras características. Por otro lado, ya en el aspecto del devenir de las imágenes, y basándome en estos tres momentos, les voy a referir de manera muy rápida mis especulaciones, hablando de los tres momentos, de la ciudad arcaica, la moderna y la global. En la ciudad arcaica, la ciudad arcaica está regida por fuerzas cósmicas que dan sentido a la vida del grupo y de cada individuo. Son arcaicas no sólo porque están en el origen de la vida urbana, sino porque están ligadas a lo originario. Yotihuacán, Ur, Jarapa, Atenas, Cusco, Beijing, Amarna, en Egipto, son ciudades sagradas, donde la diferencia entre campo y ciudad es prácticamente inexistente, que son ciudades-estado gobernadas por una clase sacerdotal, un rey o un rey sacerdote. El rey es Dios, Dios es el rey, como acabo de decir. Allí las nociones modernas de libertad, de individualidad, prácticamente no existen, no operan. Y sus dimensiones, esto es muy importante para la cuestión del espacio, sus dimensiones físicas son relativamente pequeñas, porque muchas veces es un asentamiento muy grande en cuyo centro está la ciudad arcaica, Teotihuacán sería un caso, es lo que queda de Teotihuacán, de lo demás prácticamente no queda nada. Pero, sus dimensiones cósmicas son inconmensurables, dada su conexión con la totalidad y por ello rebasan la escala humana. Entonces, los espacios públicos ahí tienen ese carácter. en las ciudades modernas que se pueden establecer en cualquier lugar y si no tienen acceso a los recursos, los hacen llegar, ya el valor de lo eterno es reemplazado por el valor de lo pasajero, de lo que está de moda, de ahí el nombre moderno y de lo que es cambiante. lo permanente es el cambio y la novedad. Aquí ya la diferencia entre campo y ciudad es más fuerte, el primero es proveedor de materias primas, de mano de obra o es un espacio de solaz, de descanso y pureza natural, eso es el campo. sigue habiendo un poder religioso muchas veces pero está separado del poder político y funciona como un núcleo, cada ciudad es una pequeña capital de un municipio, de un estado o de un país, es más piramidal su relación con los demás espacios políticos. Tiene un territorio más o menos definido como parte de una nación, una lengua, un sistema de gobierno y predomina ahí la racionalidad de la mirada que todo lo escruta, lo somete al beneficio y muchas veces a la observación científica. En cuanto a escala, cualquiera de sus habitantes puede recorrerla más o menos en un periodo de tiempo al alcance, a pie o sobre un vehículo pero hay una relación como comprensible entre ese espacio y el cuerpo de uno mismo. Por eso tienen una escala más humana, los espacios, las cosas están en un lugar, un lugar fijo, las personas tienen un lugar, son de ese lugar y pertenecen a ese lugar. París en el siglo XIX, Nueva York, en su fundación, Hong Kong, Brasilia, a lo mejor hasta Tijuana, ahí ya quizá estoy mal, fueron concebidas como ciudades modernas, Tijuana quién sabe, no sé qué tipo de ciudad sea. Luego, las ciudades globales son más bien nodos de una vasta red que puede ir incluso más allá del propio planeta, lo que afecta a cada uno de esos nodos repercute en el conjunto de la red como una especie de telaraña muy sensible, hipersensible. Dentro de una ciudad global se habla distintas lenguas, se profesan distintas religiones e ideologías, aprovecha las ventajas de las ciudades modernas porque muchas veces adentro tiene una ciudad moderna, la que a su vez tiene adentro una ciudad arcaica como Matrioshkas y aquí la distinción entre campo y ciudad cambia porque ahora en cualquier lugar puede uno estar conectado, en la playa, en una población remota se puede uno conectar. Su gobierno nominal, claro, está ubicado en un palacio municipal en un centro en un centro cívico pero en los hechos ahora funcionan gobiernos transnacionales sin cara, sin una identidad conformados por tejidos mundiales de poder. La ciudad contemporánea en este sentido de nuevo rebasa los límites de la escala humana pero ya no como la ciudad arcaica, ya no se basa en una conexión cósmica con la totalidad, sino en una conexión por la red, es otro tipo de inconmensurabilidad, pues no necesita remitirse a un orden divino porque muchas veces la gente no necesita o carece, tal vez necesita esa conexión con lo sagrado, pero el hecho es que no es algo que rija la vida cotidiana. hay urbes globales en naciones más o menos pobres y otras en naciones más o menos ricas o dominantes, hay diversos ejemplos y como dije están sobrepuestas muchas veces, están imbricadas, muchas veces quedan ciudades arcaicas como ruinas, como monumentos, ruinas abandonadas a las que acudimos cíclicamente en actos un tanto que diríamos rituales, ¿no? Teotihuacán aquí el 21 de marzo, por ejemplo, o Atiaguanaco donde toma posesión Evo Morales porque eso le da un sentido a su representación política. Esas están fuera de ciudades actuales actuales pero otras están adentro, aquí tenemos a la gran Tenochtitlan enclavada en nuestro centro histórico y cada año sale algo más, ¿no? Y se tumba algo que está encima, se encuentra algo, o sea que lo que era sigue siendo y lo nuevo se superpone a lo anterior sin eliminarlo. por otro lado, muchas ciudades están hechas de varias ciudades, yo creo que nuestra zona metropolitana está hecha de varias, no es lo mismo Coyoacán que Ciudad Satélite, Ciudad Nezahualcóyotl, es una gran zona urbana que rebasa los límites administrativos de la Ciudad de México. Bien, y ya para cerrar me voy a referir brevemente a una diferencia que considero importante entre ver y mirar, se podría agregar el observar y el contemplar, pero me limitaré a los dos primeros, la visión en un sentido es un proceso óptico por el cual nuestros ojos captan datos debido a la incidencia de la luz en los objetos, así como la audición pues es oír los sonidos que entran a nuestro aparato auditivo. En cambio, la mirada es ya un proceso interpretativo por el cual proyectamos nuestros intereses, nuestras intenciones, por el cual extraemos determinados significados de aquello que vemos y eso le da un sentido para nosotros. Para mirar hay que ver, pero para ver no hay que mirar, ¿no? El ver es más inmediato, más un proceso fisiológico y se puede quedar ahí. Para mirar no hay que tener buena vista, puede alguien ser miope y mira mejor que alguien que ve bien y no mira bien o no ha aprendido a mirar. Claro, todos miramos en la medida en que tenemos intereses e intenciones. Entonces, creo que en cada momento de estas, cada uno de estos tres momentos teóricos, la mirada y la visión se van dando de distinta forma y ya con esto voy concluyendo, en la actualidad yo creo que quedan muy pocos espacios para una visión no lastrada o no cargada de interpretaciones o quedan menos, tampoco creo que las cosas llegan a un total extremo porque mucho de lo que miramos ya está filtrado. En la ciudad moderna quizás se hallaba en un momento intermedio, ¿no? Había espacios sociales, espacios urbanos no tan lastrados por estas intenciones interpretaciones y en la ciudad arcaica lo que había también era una visión pero aquí ya creo que era una visión de otro tipo, una visión más cercana a la contemplación porque la vida de las personas se regía mucho por la relación con lo divino, con lo luminoso como dicen algunos estudiosos de la religión entonces se tenía una visión de otro tipo, una visión religiosa que no es óptica precisamente es más bien contemplación en el primer momento de lo arcaico los espacios públicos y las imágenes como dije tienen ese sentido de lo originario esa relación con las fuerzas con las divinidades o el sentido de lo divino que creó el mundo en el segundo lo que se da mucho es una imagen que se valora por su originalidad es otro valor la imagen original es decir la obra de arte hecha por un gran artista un gran poeta que es original y se distingue de los otros ese es un valor moderno el ser original el hacer algo distinto a lo que han hecho todos en el primer caso es lo originario donde no importa mucho si el pintor o el poeta son originales porque ellos están conectados con otra cosa y de hecho muchas obras ni se firmaban no era importante la individualidad en el segundo si es la originalidad y se da incluso el culto al poeta al artista que es una forma de sustituir el culto al dios o al santo el aura pasa a ser del aura religiosa a ser un aura de un genio humano antes eran los genios que estaban en la naturaleza como mediadores entre el cosmos y nosotros ahora es el genio Goya Picasso Dalí etcétera y se se admira y se incluso se respeta al genio pero esa obra se acaba nos lo enseña Benjamin esta segunda también se acaba porque viene la era de la reproductibilidad masiva en donde lo que empieza a darse ya no es ni lo originario ni lo original sino lo espurio parece un término despectivo pero no he encontrado uno mejor me gustaría hallarlo es decir son imágenes que ya a veces son falsas porque representan cosas que no han existido ni existirán o son imágenes de imágenes o imágenes de imágenes de imágenes son parodias pastiches y eso se ve mucho en los sitios turísticos reproducciones de castillos o unas cavernas igualitas a las de Altamira me parece para no dañar la original en fin con esto yo terminaría y les agradezco mucho su atención muchas gracias al doctor Zamora al final de la mesa tenemos tiempo para preguntas y damos paso a la siguiente conferencia que se titula Utopismos Patrimoniales e Imaginarios Urbanos en América Latina bueno adelante doctor Costa buenas tardes a todos y todas inicialmente me gustaría agradecer a la dirección del Instituto de Geografía de la UNAM a la doctora Ilia Alvarado a los estudiantes a la licenciada Elinita que están también en la organización de este seminario para mí es un honor estar aquí bueno inicialmente me perdone por lo portuñol voy a intentar hablar un poco en portuñol para que se quede un poco más claro lo que voy a decir este debate que proponemos aquí una propuesta para una discusión tiene relación directa con los últimos proyectos que tenemos desarrollado desde la Universidad de Brasilia entonces Utopismos Patrimoniales e Imaginarios Urbanos viene en una perspectiva que es de la geografía humanista y que trae una perspectiva de la filosofía desde algunos existencialistas para que pensemos para que pensemos esa propuesta de los Utopismos Patrimoniales y del Imaginario ahí traemos entonces tres presupuestos teóricos introductorios el primero se refiere a la ciudad el urbano y el lugar de la emoción en esa tríade entonces la ciudad el urbano y el lugar de la emoción el segundo presupuesto que vamos tratar es del Utopismo como lo real para la praxis y el tercero presupuesto dice respecto a la tríada Utópica Patrimonial como potencia del Imaginario Urbano bueno empezamos entonces por esta dimensión que es de la ciudad y del urbano si pensamos la ciudad y el urbano en una perspectiva de la ciudad en cuanto en cuanto fato y el urbano en cuanto fenómeno y traemos una dimensión que es sobretudo heideggeriana del habitar el habitar en una dimensión que es del resguardo del resguardo de las cosas de la tierra para la propia perpetuación de los sujetos sobre el mundo esta dimensión del habitar y del resguardo nos nos conduce a buscar entender el sentido del propio emocional desde la ciudad y desde el urbano en cuanto fato y en cuanto fenómeno entonces la esencia del urbano contiene la singularidad contradictoria del fenómeno que he tratado por la síntesis de los métodos dialecto y fenomenológico buscando la historicidad de la existencia y las experiencias emocionales yo creo cada vez más de que es imposible tenermos la propia perspectiva del directo a la ciudad sino no reconocemos la potencia el sentido de poder que se relaciona con el imaginario urbano en verdad el imaginario urbano trae para nosotros perspectivas escalares de poder que parten de los sujetos que perceben la ciudad que viven la ciudad que conceben la ciudad y que pasa también por la perspectiva del propio estado por ejemplo en la dimensión del planeamiento urbano si nosotros buscássemos verdaderamente el estado sobre todo el estado y los gobiernos traer para el debate la dimensión de los sujetos y de lo imaginario individual y colectivo sobre la propia ciudad teneríamos otras ciudades y no las ciudades que tenemos sobre todo en Latinoamérica África y Asia bueno este es un primero presupuesto porque creo que el imaginario urbano tiene relación directa con lo emocional no es solamente la razón que dicha los rumbros de la ciudad sobre todo la emoción y sobre todo en el mundo del capitalismo semiótico o sea vivemos una lógica del capitalismo semióptico que retroalimenta permanentemente los imaginarios urbanos por el poder de las imágenes creadas con intencionalidades muy muy particulares las imágenes son cargadas de intencionalidades y de poder y exactamente ahí está la perspectiva de la fragmentación del territorio urbano es imposible entendermos entonces la dimensión del ordenamiento del territorio sino buscamos captar la razón y la emoción que genera el propio territorio en la historia a lo largo de la historia en los diferentes momentos como los tres planteados por el doctor Fernando que se refirió a la ciudad arcaica a la ciudad moderna y la ciudad global estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que trae para nosotros porque de hecho en todo este momento hay una producción imaginaria sobre la ciudad y que su ordenamiento nos lleva a entender esa relación entre territorio ordenado y producción de imagen y si la utopía rompe con la realidad presente proyecto del futuro asumimos el utopismo como lo ideal del proceso social innovado ya en desarrollo proposición en el deber fundamentada en acciones de potencialidades y de fragilidades situadas y en situación duradoura en otros términos cualquier utopismo requiere una base tópica y imaginaria independientemente de la escala o sea la perspectiva de futuro que tenemos sobre un territorio en cualquier que sea la escala demanda de los diferentes atores sintagmáticos del territorio dimensiones que están casadas con que están casadas directamente con la topicidad con el tópico con el topos con el sitio con el lugar y sobre todo con el imaginario bueno como siempre que hablo las personas dormen yo pensé en colocar esas cosas que se rodan etc para que bueno entonces bueno es para que no durma por favor entonces tenemos una propuesta en 2016 después de estudiar políticas públicas de patrimonio por 16 17 años yo me quedé en crisis personal y en esa crisis personal desde la universidad yo busqué nuevas perspectivas de análisis del patrimonio pero más que eso de análisis de las ciudades bueno entonces tratamos inicialmente de ah no está bien porque el PowerPoint se desconfiguró bueno pero no pasa nada tenemos una perspectiva tenemos una perspectiva de una patrimonialización global en cuanto movimiento universal significación de los lugares de la cultura y de la naturaleza en el planeta en un movimiento en que el discurso y el imaginario difundido es el de la universalidad bueno tenemos en México no sé como 30 bienes patrimonio de la humanidad 34 bienes patrimonio de la humanidad en un discurso hegemónico desde el norte sobre qué es patrimonio en Brasil se pasó en todo el mundo se pasa el mismo a partir de ahí yo empecé a pensar qué alternativa tenemos contra hegemónica a la lógica de la patrimonialización incluso para que pensemos claro que no es una homogeneidad no no es siempre sí y hay distinciones en cada caso en cada sitio si buscamos interpretar entonces en esta alternativa yo encontré trago la perspectiva del utopismo contra el proceso de gestación de la propia posibilidad o sea la posibilidad ya es ya es la posibilidad ya está ya estamos en movimiento ya estamos en curso creo que es fundamental que creamos que la utopía no es la negación pero es la negación futura de lo que ya está presente de lo que ya estás entonces qué pasa es que hay una tría de utopismos el utopismo patrimonio territorial es retroalimentado por otros dos utopismos el utopismo patrimonial singularista el utopismo patrimonial existencialista qué quiere decir eso el utopismo patrimonio territorial es la propia potencia y resistencia ubicada situada en el contexto de la formación histórica social latinoamericana bueno entonces esta tría que corresponde a la perspectiva del utopismo patrimonio territorial el utopismo patrimonial singularista y el utopismo patrimonial existencialista el utopismo patrimonio territorial se refiere a la potencia y la resistencia de lo que tenemos en latinoamerica ubicado sobretodo en las periféricas urbanas o sea mire que ya ya hay una perspectiva que se contrapone a una dimensión patrimonial que está ubicada en sitios patrimoniales declarados el utopismo patrimonio singularista alejados de los declarados se han considerado sobretudo por los sujetos localizados o situados en esas periférias bueno entonces tenemos una perspectiva que es de un espacio objetivo del planeamiento o un espacio concebido el espacio subyectivo de la percepción colectiva individual apropiada por el discurso por las narrativas son imágenes del real tomadas de valorizaciones de deseos y de necesidades urbanas no a veces no no buscamos comprender de hecho el significado de la de esa producción de imágenes en el contexto incluso de la producción de las periférias una mirada dialética sobre la ciudad nos posibilita entender que por ejemplo desde el turismo la generación de renta direccionada a partir de centros históricos de sitios históricos estimula potencializa la fragmentación del territorio urbano al punto de tener por ejemplo en el caso de Lima que esta foto representa el cementerio de la balanza en Lima una ciudad de 9 millones de habitantes en que en ese cementerio producido por la perspectiva de la expansión metropolitana una relación direta de la vida de la vida y de la muerte y de la muerte y de la vida y una perspectiva de recíproca determinación en que tú tienes no sé cómo se dice en español chiqueros de cerdos chiqueros y corrales entremeados en el cementerio de hecho y cuando tú visitas un espacio como este en campo y tú verificas la propia perspectiva del habitar heideggeriano porque si tenemos una dimensión existencialista del habitar en cuanto estar sobre la tierra del resguardo sobre la tierra ese habitar y ese resguardo sobre la tierra se genera a partir de fissuras de rupturas que las imágenes estimulan y favorecen dependiendo de la intencionalidad que son imprimidas en la imagen tenemos un presupuesto que en español no es presupuesto sería como una una hipótese de que el espacio producido de las ciudades es substrato tanto de la formación de una conciencia urbana y de nuevas urbanidades tenemos que tomar llevar en cuenta entonces sobre todo la perspectiva de una nueva conciencia urbana cuando hablamos cuando hablamos en imagen imágenes imaginarios e imaginaciones estamos tratando sobre todo de conciencia si es de la ciudad conciencia urbana Maxor un geógrafo francés nos dice que el espacio subjetivo reflejo deformado del espacio objetivo reage sobre este debemos guardar disto todo algo más que la terminología o sea la necesidad de una de nunca perder de vista el elemento psicológico que se genera el propio territorio bueno están para ser descubiertos los sujetos cartografantes los sujetos políticos de la representación ubicada de la ciudadanía y de la no ciudadanía el patrimonio territorial como catalizador de la vida urbana menos violenta y menos desigual cuál es el problema de reconocer y hay una totalización de la ciudad que favorece la producción distinta de la cultura desde los lugares y cómo se retroalimenta sitios distintos permanentemente las ciudades son palimpsestos las ciudades son complejos grandes complejos y es así desde siempre lo profesor Fernando nos comenta nos dice nos dice que en determinado momento se mezcla la perspectiva de lo urbano y de lo rural yo creo que seguiendo la perspectiva planteada por el doctor Fernando de que desde la ciudad arcaica y sobre todo en la ciudad global la perspectiva de la ciudad de campo genera nuevas perspectivas culturales desde las periférias y sobre todo desde las periférias ¿qué significa el periurbano en una ciudad como México? ¿cuál el sentido del periurbano para allá de la dimensión de la producción agraria o rural o campesina? ¿qué es de la ciudad sin la perspectiva de la producción de la productividad y de las imágenes que se generan sobre todo de ese periurbano? ¿tiene lugar la lectura del imaginario urbano revelador de una situación territorial específica que resulta concreta en imbutación permanente en cambio permanente de las acciones que llevan a la precarización o la valorización relacional de la vida espacial citadina? Bueno, aquí tenemos dos fotos. Esta foto es un chico de 13 años en Guanajuato, México, 13 años en trabajo desde el turismo y esta foto es un chico de 11 años en la puerta de un restaurante en Camagüey, Cuba. Y quiero proponer que pensemos que levemos a partir de estas dos imágenes. ¿Qué significa la producción del lugar a partir de una actividad económica en que los niños están involucrados de una forma directa a esta actividad económica lo que es favorecido por una imagen criada a partir del propio turismo? O sea, tenemos necesidades y deseos ubicados en que las actividades económicas favorecen y estimulan o son estimuladas por estos deseos y necesidades. Esto genera contradicciones, pero ¿cómo esto camina? ¿Qué cataliza esas perspectivas sino el poder de las imágenes que también son discursos que también son narrativas? Bueno, la ciudad es también una idea, un concepto, una percepción y una imagen. tiene que considerar lo subjetivo de las representaciones, los símbolos, la ciudad vivida, percebida, concebida y deseada. Laplantine, un filósofo, nos dice que la imaginación tornóse el camino posible que nos permite no apenas atingir lo real, como también vislumbrar las cosas que pasan a venir a tornarse realidad. Esa realidad es cambiante. Esa realidad no es aprehensible. Es imposible aprender esa realidad porque se cambia, se metamorfosea, se transforma permanentemente. Nos aproximamos y se aleja debido a las propias intencionalidades de estas imágenes. Nos producimos imágenes porque las informaciones involucradas en nuestro pensamiento son siempre de la naturaleza perceptiva. Las ideas son representaciones mentales de cosas concretas o abstratas. Y es fuerte esta concepción de que las ideas son representaciones mentales de cosas concretas o abstratas. Estas fotos, por ejemplo, nos remeten a una perspectiva de un patrimonio territorial que dice respecto a la fiesta del Cristo negro en Portobelo, Panamá, que es una de las festas que genera una peregrinación de las mayores en el país Panamá, la fiesta de Cristo negro, en un contexto de un patrimonio de la humanidad sobre riesgo por la UNESCO, que son los fortes, las fortificaciones del Caribe. O sea, tenemos un atractivo que es de los más importantes de Panamá en un mismo contexto, ubicado en el mismo contexto de un patrimonio sobre riesgo por la UNESCO porque está olvidado, está negado. ¿Y cuál es la dificultad que tenemos de hacer esta conexión de lo bien declarado y de lo bien no declarado? En un contexto que lo bien no declarado, que es la fiesta, ativada, ya está ativada, es dinámica, es viva, puede estar involucrada con este sitio, con este niño, con este niño que se apropria de una determinada manera de se bien. Pero la realidad es ascendida en diferentes perspectivas y tenemos mucha dificultad de hacer las conexiones, conexiones favorables a la manutención de cosas que están olvidadas. ¿Por qué? Porque las imágenes son selectivas. Al mismo tiempo que las imágenes favorecen la generalización para un control, ellas son extremadamente selectivas porque ellas siguen la lógica hoy y en este momento del propio capitalismo semióptico. Bueno, creo que estoy terminando, falta poco. Mi tiempo debe estar acá. Bueno, el imaginario urbano popular puede servir a consagración de urbanidades democráticas y compartidas potencializadores del patrimonio territorial. Bueno, ¿qué significa de esta ventana de una torre de una iglesia una mirada sobre la ciudad de Camagüey? Es una generalización. El turismo produce eso, generalizaciones, ideas generales sobre cosas, sobre lugares, sobre sitios. y es necesario la perspectiva etnográfica mismo, la perspectiva del campo, la perspectiva de la participación, de la perspectiva de la investigación participativa para que nos aproximemos, nos aproximemos de la realidad del sitio y cuando aproximamos tenemos una perspectiva que es la perspectiva del cotidiano, la perspectiva de la vida de los sujetos y de los grupos sociales favorables a la preservación de los bienes. Los sujetos entiendo que son resistencias, la resistencia a perspectiva y intencional de imágenes en esta lógica del capitalismo, los sujetos son las propias resistencias posibles, pero trabajados en una dimensión que sea, de hecho, de reconocimiento de los valores de los lugares donde están, donde viven. Y para terminar, esta imagen, esta fotografía es de la construcción de Brasilia, la capital de Brasil, la primera ciudad moderna inscrita en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO y tenemos sujetos en este momento en tránsito que vinieron del nordeste de Brasil para la construcción de Brasilia y cargaron imaginarios sobre el lugar donde vinieron para la construcción con un ideal, con el ideal de vivir en un nuevo espacio, en un nuevo sitio, para tener una nueva vida. Pero cuando llegan a Brasilia, prontamente, después de la inaugurada la ciudad en cinco años, son invitados a se retirar del plano piloto y volver a sus terras de origen y se empiezan los conflictos, los choques por la fijación de esas personas en el propio territorio del Distrito Federal. Entonces, empiezan a surgir los núcleos populacionales, los pueblos y un de ellos hoy llamado núcleo bandeirantes que originalmente se denominaba Ciudad de Libre y que fue constituido por diferentes aglomerados de trabajadores, de obreros y que en choque con el gobierno se autodenominaron Villa Sara Kubitschek, que era el nombre de la esposa del presidente de la república, Miri la estrategia. A partir del momento que ese grupo con una narrativa crea una toponimia para un sitio en la perifera de Brasil para hacer frente al gobierno y una toponimia de resistencia es una narrativa, es una imagen. A partir de ese momento que esta Villa se denomina Sara Kubitschek, esas personas creían que el choque con la policía sería menos intenso porque traían el nombre de la esposa del presidente en la Villa y se está directamente vinculado con la fala del profesor Fernando en el sentido de la fuerza de la potencia de las imágenes de las narrativas que esas imágenes nos ofrece. Entonces, luego, el patrimonio territorial es síntesis del productivo material objetivo bien como del emocional espiritual subjetivo dialéctica y fenomenológicamente en cuanto a movilizaciones condicionantes jamás ausentes de la vida espacial latinoamericana. Yo creo cada vez más de que es extremadamente importante que traemos para nuestras investigaciones en la geografía sobre todo en la geografía esa perspectiva productiva material objetiva bien como emocional espiritual subjetiva y bueno es una síntesis perdónenme por la confusión aquí agradezco mucho la atención de todos y todas estoy a la disposición gracias muchas gracias al doctor Costa pedimos al doctor Zamora también que pase al banquillo de los acusados bueno para abrir la sesión de discusión sobre la de la primera mesa entonces tenemos tiempo para tres o cuatro preguntas creo que podemos hacer las primero las preguntas y después dar pie a las respuestas entonces si hay preguntas en el público nada más para ver si entendí bien doctor podríamos decir que para ver se utiliza solamente un sentido y para mirar varios sentidos el ver es una sensación como el tocar como el oler como el oír o el gustar el mirar es la interpretación de lo que vemos ya no es una cuestión sensorial sino interpretativa intencionada la proyección de nuestras intenciones sería como la diferencia entre oír y escuchar por ejemplo yo oigo ruidos afuera de donde me encuentro pero si pongo atención entonces escucho que es un automóvil que se oyen unas campanas o dentro de los sonidos de automóviles si tengo experiencia puedo distinguir si es un volkswagen si es un camión si es el camión de la basura etcétera suenan distinto y ya los distingo como también entre tocar y palpar si uno cierra los ojos y toca las telas puede distinguir un terciopelo de un satín de una seda ya hay una interpretación un análisis digamos de lo que estamos tocando que ya es palpar entonces uno necesita del otro en cierta en cierto modo no sé si aclaré lo que me preguntó otra pregunta bueno mi más que una pregunta es cuando ha desarrollado la pregunta es para el doctor da costa Eberaldo cuando uno conoce una ciudad bueno yo soy de una ciudad pequeña europea de 120.000 habitantes y llega a una ciudad americana cuando me refiero a una ciudad americana me refiero a una ciudad del continente americano lo primero que le llama la atención son las dimensiones pero pero unas dimensiones que en ocasiones son inabarcables para el visitante incluso yo que llevo tres años en la ciudad de México es imposible poder conocer la ciudad cosa que a un europeo lo primero que hace es pasear pasear y pasear pero llega un momento en que la ciudad americana le resulta excesivamente homogénea y cuando digo homogénea es que es difícil distinguir entre Pedregal de Santo Domingo y Iztapalapa porque tiene la sensación de que el espacio habitacional es muy homogéneo a pesar de que no es caótico en algunas tramas urbanas no en lo rural sino en el diseño incluso Pedregal de Santo Domingo tengo la sensación que me explicaron que bueno quiero recordar que me explicaron que es una zona de paracaidistas es decir de ocupación sin embargo las calles en general son rectilíneas y bien organizadas hay alguna que otra calle que no está que no tiene salida pero cuando uno piensa en las fases de ciudad vivida ciudad concebida ciudad percibida y ciudad deseada son las fases de también de apropiación de una ciudad es decir para vivir una ciudad tengo que conocerla y para eso necesito caminarla o sentirla para concebirla tengo que dominarla es decir no solo conocer sino no dudar y poder buscar alternativas para moverme la movilidad para percibirla tengo que sentirla me tengo que apropiar de la ciudad y para desearla la tengo que idealizar y yo me pregunto desde la perspectiva de un europeo cómo puedo pasar por todas estas fases en ciudades cuyas escalas para un europeo pueden llegar a ser inabarcables e incluso para un propio habitante de Brasilia probablemente o de Sao Paulo o de Río de Janeiro o de la ciudad de México porque al final ¿qué es la ciudad? el Zócalo el Zócalo de Coyoacán el Zócalo de Talalpan cuatro hitos de una ciudad o es toda la ciudad o al final ese todo no es ciudad podría ser cualquier otro sitio en esa reconstrucción de imágenes y cuando seleccionamos las imágenes al final no creamos una ciudad a base de retales de trozos de la ciudad y todo lo demás puede ser cualquier otra cosa porque pasar por todas esas fases es prácticamente a estas escalas imposible lo digo desde un ciudadano de una ciudad de 120.000 habitantes donde tienes todos los servicios una universidad tres teatros dos campos de fútbol un equipo de fútbol sala tres deportivos tres piscinas cubiertas en 120.000 habitantes y un centro histórico y una catedral del siglo XV y un palacio o dos o tres o cuatro donde se han pasado por todas las fases de la ciudad desde la preindustrial bueno a mí siempre me enseñaron que mi ciudad era una agrociudad es decir no hubo revolución industrial aunque se benefició del brillo del petróleo entonces para mí sigue habiendo una contradicción en mí mismo en lo que es lo urbano en América y lo que es lo urbano en Europa quizá me he excedido así que le pido disculpas gracias muchas gracias José Manuel por la cuestión Juan en primer lugar creo que tenemos que pensar una perspectiva que también es dialéctica de la ciudad y de lo urbano la ciudad en cuanto hecho puede ser un objeto aprehensible percibido en su totalidad pero el urbano en cuanto un fenómeno en cualquier que sea la escala de la ciudad creo ser imposible de se aprender o sea se aprende lo objeto en cuanto ciudad a depender de la escala se percebe la ciudad en su totalidad en su totalidad a depender de la escala como plantea pero el urbano en cuanto un fenómeno multifacetado complejo generador de contradicciones no creo ser sencillo la aprehensión y la percepción en cualquier que sea la escala de la ciudad justamente por ser un fenómeno y no un hecho o sea es posible aprender la ciudad y diferentes ciudades en la ciudad las ciudades son palimpsestos las ciudades son constituidas incluso las grandes metrópoles en Latinoamérica son constituidas de zonas homogéneas favorecedoras de la fragmentación articulada del territorio urbano mire que es un complejo en mi doctorado yo busqué el título de mi tesis es totalidad urbana y totalidad de mundo y trata de ciudades coloniales en Brasil ciudades de la escala de 100 mil 120 mil habitantes como planteas sobre su ciudad y entiendo a partir de mi doctorado exactamente de que la totalidad urbana incluso en una ciudad de 120 mil habitantes es imposible de ser aprendida es complejo ser aprendida porque la ciudad se hace ciudad a partir de cada sujeto situado la escuela la habitación el trayecto para el trabajo el campo de fútbol lo museo lo centro histórico la universidad todo eso hace favorece con que un individuo constituya su propia ciudad y aprenda la ciudad a partir de una emoción involucrada con una razón entonces cuando usted habla para mí yo aprendo mi ciudad de 120 mil habitantes pero no aprendo Ciudad de México no certamente no aprendería Brasília tengo una propuesta para que penses o para que conversemos después en una mesa de bar usted no estás a construir una ciudad a partir de usted en Ciudad de México en las diferentes situaciones de su existencia individual en Ciudad de México desde su departamento en cualquier que sea el fenómeno natural económico de las de las imágenes que se genera y de los hechos que se pasan en Ciudad de México hace con que usted constituya una ciudad en Ciudad de México o sea la ciudad es un complejo independiente de la escala son zonas homogéneas en mutación son zonas híbridas en mutación en cambio permanente el vivido el percebido y el concebido son una tríada dialética dialética vivir en la ciudad es conceber una ciudad la sociedad es conceber la sociedad la ciudad y es vivir el vivir en la ciudad es su vivencia en la ciudad creo que el gran desafío que tenemos en las ciudades es justamente de hecho darmos cuenta de esa totalidad que no es geométrica la totalidad en filosofía cuando pregunto que es la totalidad es una pregunta que se asimila que es la verdad hay una perspectiva que es geométrica está dada que el estado y los gobiernos tratan por eso tenemos tantos problemas en latinoamérica y no solamente en latinoamérica es la perspectiva geométrica del territorio es un gran cáncer un gran problema desde la epistemología hasta la práxis el planeamiento la gestión del territorio y otra es el cuestionamiento de la totalidad relacionada a que es la verdad sobre la ciudad vamos a tratar de grupos vamos a tratar de sujetos vamos a tratar de varios vamos a tratar de sectores patrimonializados o vamos a buscar aprender la ciudad en ese movimiento en esa totalización permanente en que las imágenes son instrumentos de poder para se cambiar al sabor al deseo de los agentes productores de la ciudad que son muchos bueno eso podríamos seguir aquí en la discusión planteé algunos puntos para que después seguimos con la servicio muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta más si la hay bueno si no se animen sobre esto estaba pensando de que cada uno vivimos construimos la ciudad en la que vivimos a partir de nuestros itinerarios y todo también creo que desde la literatura hay una perspectiva interesante en este sentido con Ítalo Calvino en la obra es las ciudades invisibles hay un capítulo un apartado que es Fedora y es una ciudad donde cada quien llega y elige su esfera de la ciudad entonces dentro de una ciudad hay muchas ciudades pero cada quien elige la suya que la va construyendo a partir de las vivencias diarias no se me parece que esta metáfora de Ítalo Calvino como que redondea muy bien esta cuestión también yo usé en mi tesis esa metáfora para la ciudad percibida bueno si no hay más preguntas damos las gracias a los ponentes hacemos entrega de las constancias al doctor Fernando muchísimas gracias por su participación Everaldo muchas gracias y bueno esta fue la parte más teórica reflexiva del seminario luego pasaremos a la parte práctica que es la segunda sesión más teórica más teórica